¿Qué difícil es secar la fuente inagotable del amor, contar la historia de un momento de placer, reír alegre cuando siente el corazón, un gran dolor? ¿Qué bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol y el pavimento adquiera un brillo de charol, que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí? Qué grande es sentir tu corazón latir así, henchido de emoción, poder oír tu dulce de voz, besarte con pasión y acariciarte y no perder ni un solo instante de ser para ti un gran amor. Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas tristes de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. Gracias por ver el video.